Paraíso. Algunos lo llaman paraíso. Un lugar donde no existen fronteras. Un lugar tan pequeño como inmenso a la vez. Un lugar donde todo parece detenerse. Un lugar regalo de la naturaleza. Un lugar con mágicos colores que se mezclan con tu alma. Tranquilidad. Paz. Armonía. Belleza. El paraíso es un lugar que cada quien construye. Es ese lugar donde florece lo mejor de ti. Donde te mueves. Bailas. Cantas. Aprendes. Sonríes. Es ese lugar donde viajas entrelazado con el tiempo. Y ahí, más cerca de lo que te imaginas, existe un lugar donde el azul hijo del agua predomina. Donde el amarillo dueño del sol, te ilumina. Un lugar donde existe un mar de siete colores. Donde te sumerges en fantasías para darle gracias a la vida. Aquí, eres el protagonista de una historia. Una historia llena de matices, sabores y olores. Una historia que a cada instante se alimenta del espíritu de libertad. Pregúntale a tu curiosidad, ¿qué quiere? Y deja que te guíe para disfrutar lo creado. Para disfrutar del presente. Ahí, donde sucede la vida. Los milagros, las maravillas, las sorpresas, suceden a cada instante alrededor tuyo. Y tú haces parte de ello, ahí donde estás. Algunos lo llaman paraíso. Nuestro paraíso. San Andrés, Providencia y Santa Catalina son... El paraíso de Colombia. ... ... ... ... Proucticamente. Gracias por ver el video.